El corazón de una palma Nacieron las instabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegres Al pasar un arreglo A la sombra de un labrúen Juntame, cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven, querida, ven Alegrarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas No hay ninguna satisfacción Y estos son los norteños de Ojinaga Grítele, primo Lolo Chula, chula, mi hija Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Y yo los probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es bonita Como una rosa Y tan bella Como un clavel Y tan bella